Lo cierto es que fue una situación popular al principio, que luego de recibir violencia, secuestros y torturas, recurrió a las armas. A todo esto el problema se complicó mucho más, pues cada uno de los países que rodea a Siria, o otros un poco más alejados, quiso aprovechar la oportunidad para jugar sus cartas en el conflicto. Es decir, Turquía abrió sus fronteras para que ingresen miles y miles de combates extranjeros, Irak también abrió las suyas, y Al-Qaeda, lo que era Al-Qaeda en Irak se movió hacia Siria. La mezcla de todos estos actores en el conflicto, más la respuesta día a día de las fuerzas de seguridad siria y de Assad, destruyendo poblaciones, atacando a determinadas confesiones religiosas y otros, provocó que se forma un control explosivo donde la violencia es la única respuesta. Gracias. Gracias.